de la ciclovía de Palmira, hay dos expresiones relevantes que comentar y que compartir con usted el día de hoy. Por un lado, uno de los vecinos, de nombre Magdaleno González, dice al movimiento que va a estar ya de necedad, de esta necedad de imponer el proyecto de la ciclovía. Señaló que debe de ponerse a hacer bien su trabajo, arreglar las violidades, los baches y poner luminarias. Vamos a escuchar sus declaraciones y luego las que están a favor de la ciclovía. De lo mismo, son necios, son necios. Nosotros también estamos de necios en que no la ciclovía. ¿Reunión con las autoridades o entre vecinos no? ¿La reunión? No, en autoridades. Ya hemos tenido con el señor presidente, pero nos dice es que esta reunión no es para si se puede hacer la ciclovía o no, es una reunión informativa. No queremos reunión informativa. Entonces ya queremos que no es posible. Ahorita es la hora en que no hay mucha afluencia de automóviles. ¿Por qué? ¿Por qué ya cerraron esa escuela? Por su parte, Rubí Espinal, ella forma parte del colectivo Intrépidas, se manifestó a favor de la Colombia de Palmir. Aseguró que es un gran avance, que se designen espacios para los ciclistas. Admitió también que en comparación con otras entidades de la República, pues Morelos está en pañales en ese sentido. Se requieren mayores espacios de ese tipo. Escuchemos sus declaraciones. La democratización del espacio público es urgente. Menos del 30 por ciento de la población en Cuernavaca y en casi todas las ciudades de la República se mueven auto y parece que las calles siempre están como privilegiadas por los autos, como la seguridad es como solo para los autos y no se contemplan otras movilidades, que es la bici o caminar o inclusive el transporte público también es muy malo. Y pues la señalética, etc. Entonces creo que esto es urgente. Desde hace muchos años ya era necesario. Pero bueno, qué bueno que ya se está haciendo. Es como un primer paso y ojalá como siga hacia contemplar como otras movilidades también existen y existen desde hace mucho tiempo y somos la mayoría, de hecho, que nos movemos a través de medios no motorizados. Más del 70 por ciento de la población nos movemos de manera diferente. A veces creo que vemos como mucho que hay muchos autos, pero es justo por eso, porque ocupan mucho espacio y si lo vemos, aquí mismo lo podemos ver. Va una persona por auto que ocupa un espacio enorme que pueden caber ahí como cinco personas. Por eso vemos que está lleno de autos y pues sí, porque ocupan mucho espacio. ¿Qué decirle a la gente que está en contra de este proyecto? Pues ojalá reflexionen como sus privilegios, que reflexionen como... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!